añadimos la tocineta el ajo y la mantequilla mira cómo se ve eso esta es la que hay vamos a necesitar tres plátanos maduros we are going to need three sweet plantings we are going to cut the ends we are going to cut it off and we are going to cut it off we are going to cut it off we are going to cut it off lo cortamos now we are going to fill a pot with water vamos a llenar una dolla con agua echamos dos tucharadas de caldo de pollo y polvo, we add two tablespoons of chicken broth powder and we light it up and leave it to boil. Lo prendemos y dejemos que hierva. A la que empiece a servir, le introducimos los amarillos. When we start boiling, we add the plantain. Ahora hierva hasta que el plátano se ablande. Now boil until the plantain gets tender. While the plantain is boiling, en lo que el plátano se hierve, we're going to add three teaspoons of bacon beets on a saucepan and one teaspoon of garlic y una cucharadita de ajo at medium temperature a temperatura mediana. We're going to saute like for 45 seconds to a minute. Lo vamos a sautear por 45 segundos o un minuto. Then we're going to add a half a bar of butter. Le vamos a añadir media barra de mantequilla. And we just let it melt. When the butter is melt completely, cuando se derrita la mantequilla la mantequilla está por completo, esto está listo. It is ready. We take it out. Lo sacamos. The plantains are ready. We're just going to take it off and drain it. Solo los vamos a sacar y les vamos a quitar el agua y los ponemos a un lado. And we put it to the side. That's it. Now we get a little bit of fresh cilantro. Ahora comemos un poquito de cilantro fresco. Y le damos una chopeadita. Now we're ready to smash the plantain. Ahora estamos ready para aplastar el plato. We're going to add the bacon with the garlic and the butter. Añadimos la docineta, el ajo y la mantequilla. Mira cómo se ve eso. We're going to add a cup of the chicken broth. Vamos a añadirle una taza del carlo de pollo que usamos para hervir los plátanos que usamos para cobrir los plátanos. Y ahora vamos a mezclar todo. Y ahora vamos a mezclar We're going to add 2 tablespoons de parmellan grater cheese. Añadimos dos cucharadas de queso parmesano rallado. Finally some cilantro. And we do a final smash. This is it. Eso estuvo super fácil. That was super easy. Now we're going to try. Ahora lo vamos a probar. Buen apetit. Buen provecho. Delicious, tender, sweet, flavorful. You need to try that. Super delicioso, suave, dulce, con mucho sabor. Otra cosa. Tú tienes que probar eso. Voy a ti.